... Muy buenas a todos, espero que estéis disfrutando de la velada... ...y que hayáis comido bien y este día tan magnífico que ha hecho... ...y bueno, sin más dilación, os presento a Fernando José Pérez... ...y la ponencia de Dessin to Sell, cómo destacar en la era del branding... ...luego habrá un turno de preguntas y disfrutar de la charla. Hola, hola, bueno, muchas gracias por venir a todos... ...especialmente hasta ahora que se hace difícil después de comer... ...así que gracias, voy a intentar compartir un poco lo que sé de diseño... ...de branding, de mis años de experiencia y bueno, vamos allá... ...cómo destacar en la era del branding con L, luego hablaremos un poco... ...no es un error y vamos allá. Primero, presentarme, soy Fernando Pérez, soy director creativo orientado... ...al mundo del branding, estudié diseño gráfico y después justo empecé... ...a trabajar en diferentes consultoras de marca, principalmente... ...los últimos 12 años he estado trabajando en consultoras de branding. He tenido mucha suerte porque eso me ha permitido trabajar con diferentes... ...tipos de sectores y diferentes tipos de clientes y además trabajar... ...en marcas que tenían bastante impacto en el mercado nacional e internacional. Pude trabajar con Telefónica, con Movistar, dos rebrandings con Repsol... ...la marca de Alsa, al final me ha permitido trabajar un poquito... ...con muchas marcas de diferentes sectores. Y luego, hace un par de años, decidí que era el momento de pasarme... ...al otro lado, al lado del cliente y empecé a trabajar en Automatic... ...en el estudio creativo de WooCommerce. Y bueno, más allá de la presentación, ya empezamos con la presentación de la ponencia. Quería empezar directamente con esta imagen, que seguramente ya habéis visto en redes sociales. Tiene bastante tiempo, pero cada X años se hace viral... ...y vuelve a compartirse en Twitter, en LinkedIn, etc. Y es lo que denominan blending, con L en este caso, este juego de palabras. Y siempre están, en todas las redes sociales, hablando de que todas las marcas están perdiendo personalidad. Todos los rasgos de marca lo están perdiendo cuando hacen un rediseño de marca, de logotipo. Y al final, todas las marcas, como vemos en el lado derecho, se parecen todas entre sí. Tipografía de palo seco, todas negritas, no hay símbolos. Todo al final se reduce en algo muy parecido. Y vemos en todas las redes sociales, especialmente diseñadores, no diseñadores... ...tirándose de los pelos, qué es esta tendencia, qué está pasando, por qué hemos llegado hasta aquí. Quiero un poco lo que quería cubrir en esta primera parte de la presentación. Intentar entender qué ha pasado o cuáles son las razones de que hemos llegado hasta este punto de esa tendencia del blending. Y para ello, lo primero era dar un paso atrás y pensar... ...vale, ¿qué es realmente el blending? Porque al ser un término que se ha ido generando en redes sociales, no hay una definición oficial, digamos. Entonces, yo he ido recopilando un poquito de diferentes sitios, diferentes oraciones que definían un poco lo que era el blending. Se puede entender como la integración de la marca en el entorno, porque al final todas son muy parecidas. La simplificación al máximo de los elementos de marca o marcas trabajadas para mezclarse con otras, no para ser diferentes entre ellas. Este punto discrepo un poco porque habla de marcas, yo enfocaría más en logotipo, pero un poco más adelante hablaremos de a qué me refiero con ello. Lo que es cierto es que, sea lo que sea, el blending, sea como se defina, está pasando en el mundo de fashion, de moda, es algo que está pasando, es cierto. Todas las marcas están yendo a los mismos códigos visuales en sus logotipos. Y también en el mundo de tecnología. En el mundo podemos ver Google, Revolut, Microsoft, todas están yendo a este mundo de tipografía de palo seco, negrita, etcétera. Bueno, entonces, es algo que ha pasado en el mundo de las marcas, de los logotipos, pero está pasando en más cosas. Y seguramente habéis visto este estilo de ilustración en muchas páginas web, tiene incluso un nombre, el Corporate Memphis o Corporate Tech Style, donde todas las marcas les dio por usar estas ilustraciones, estos monigotes que son todo ese estilo vectorial, muy parecidos entre ellos, muy planos, que lo que hace al final es que es muy fácil para un cliente derivar, crear muchas modificaciones de la misma ilustración, generar diferentes tonos de piel, diferentes ropa, diferentes elementos, pero al final pierde un poco la creatividad y vuelve a pasar que todas las ilustraciones de muchas páginas se están pareciendo entre ellas. Pero si vamos al mundo de producto, está pasando de alguien parecido. Vehículos, cada vez los vehículos se parecen más entre sí. De aquí hay muchas marcas diferentes y es difícil diferenciar un BMW, de un Toyota, de un Mercedes. Al final, por razones de seguridad, de fabricación, etcétera, pero sí que están llegando a un punto donde todo está siendo muy parecido. E incluso en el diseño de smartphones también pasa lo mismo. Pre-iPhone había auténticas locuras de diseño, los Alcatel, los Nokia Engage, etcétera. Y con la llegada del iPhone, todo se ha llevado a un rectángulo cuadrado. También, otra vez, tiene sus razones. Al final se potencia una pantalla mayor, usabilidad, etcétera, pero se pierde un poco esa esencia, esa creatividad que teníamos en el mundo pre-iPhone. Bueno, entonces, Blanding es bueno, es malo, ¿qué está pasando? Al final, como todo, depende un poco. Habrá casos en los que tenga sentido adaptar un poco esa tendencia y habrá casos en los que no tenga sentido para nada el utilizarla. Como todo, tiene pros y contras. Si vemos un poquito en resumen, como contras del Blanding, tenemos pasa desapercibido, escasa diferenciación con el resto de marcas, pérdida de empatía con el usuario porque, al final, todo se parece entre sí, es más cortoplacista, al final, porque todo, al final, vuelve a parecerse entre sí, pierde personalidad, etcétera. Pero, bueno, también tiene puntos positivos que podríamos ver como que, al final, la omnicanalidad, que, al final, al tener una marca más fácil de aplicar, a ser más sencilla, es más fácil aplicarla en diferentes puntos de contacto, sigue esa tendencia minimalista que hace que sea más fácil de que te recuerden los clientes, te permite centrarte en el producto más que en la marca, poner los esfuerzos en el lado de producto, y los expertos en protección intelectual dicen que, al final, es más sencillo de proteger una marca cuando se basa solamente en tipografía, porque te basas todo el esfuerzo en el nombre más que en otros casos. Entonces, saliendo un poco de estas marcas de Blanding, yo me hacía la pregunta, vale, en este ejemplo de todas las marcas de moda, todas son iguales, ¿cómo hacen para diferenciarse? ¿Cuál es la clave? Porque, al final, la gente sabe diferenciar un Valenciaga como marca de un Burberry, por ejemplo. Entonces, intentando pensar esto, siempre hablo de que, realmente, la imagen de Twitter es un poco tendenciosa, es un poco, tiene trampa, porque ves el logotipo aislado, pero la marca es mucho más que un logotipo. Ya seguramente repita esta frase varias veces en la ponencia. Lo que ha hecho Burberry, o Adolfo Domínguez, en este caso, que son marcas que siempre aparecen en estos tipos de compilaciones de Blanding, es que, por ejemplo, Burberry, basa toda la marca visualmente, elabora, genera otros elementos visuales, más allá del logotipo. Principalmente se basa en el estampado de Burberry, que lo aplica en todos los elementos, es muy icónico, también se rediseñó hace poco. Y Adolfo Domínguez se basa más en un estilo más puro, más limpio, blanco y negro, más minimalista, y con una tipografía también que le da mucho peso. Al final, los logotipos son parecidos, son Blanding, sí, pero la marca nadie genera dudas entre una marca u otra. Al final, todo el mundo reconoce cuál es Burberry y cuál es Adolfo Domínguez. Entonces, hay que bajar un poco el nivel de dramatismo que a veces tenemos, de vale, sí, el logotipo se parece, pero hay mucho más que el logotipo. Y ahora lo que vamos a ver un poquito. ¿Y qué pasa entonces si las marcas no generan este resto de universo visual? ¿Cuál es el problema? Y aquí te doy un ejemplo de una marca de seguros española. Le he quitado el logotipo. Es la home principal. Cuando entras, puede ser cualquier marca de seguros azul, que el azul como color de psicología para marcas de seguros es muy utilizado. Podría ser Zurich, seguros, puede ser. Podría ser Reales, seguros, también encajaría. Podría ser Santa Lucía, podría ser Mutua Madrileña. O sea, al final, si un usuario entra en esta web, al no tener ningún recurso visual, va a generar mucha confusión y el usuario no va a saber reconocer tu marca. En este caso era Santa Lucía, por si os interesa la oferta que se muestra, pero eso es lo que pasa. Al final, es muy importante el generar otros recursos visuales. Entonces, llegados con esta introducción sobre Blending, ¿cómo hacemos para destacar? Y aquí he traído cuatro puntos principales, con algunos ejemplos de marcas que lo hacen bien y marcas que lo hacen menos bien, que me pareció interesante para comparar un poquito. El primer punto, define el ADN de tu marca y comunícalo. Y aquí, aunque la presentación iniciaba con Design to Sell, es un paso atrás, es la estrategia de marca. Al final, antes de ponerse a diseñar, lo más importante es tener una estrategia de marca sólida, un ADN de marca construido que podamos utilizar y comunicarlo como nuestra marca. Y para ello hay muchas metodologías. Cada agencia, cada consultor, cada profesional tiene su metodología. Hay plataformas de marca triangulares, rectangulares, circulares, cuadradas, hay de todo. Aquí cada una, la que le funciona a cada uno, funciona perfectamente. Lo que yo he hecho ha sido traer los tres elementos que yo creo que son los básicos para construir una plataforma de marca. Y que si estáis generando una marca o trabajando con una, por lo menos hay que cubrir esos tres puntos. Y vamos a verlos. El primero sería el propósito de marca. Es la razón de ser o causa existencial de tu marca, más allá de ganar dinero, que es lo que toda la marca quiere. Más allá de eso, qué es la razón de ser, cuál es la razón de ser de tu marca. Suele ser una frase cortita, inspiradora, que no hay que confundir con el lema, es algo más interno de la marca, pero que suele guiar un poco el resto de... Es la parte casi más importante de la plataforma. El segundo punto es el posicionamiento. Ese ya es un poquito más táctico, un poquito más largo, y explica un poco mejor lo que hace tu marca. Suele responder a tres preguntas, quiénes somos, qué hacemos y por qué somos importantes para nuestro público. Y el tercero serían los valores de marca. Al igual que una persona que tiene valores, las marcas también tienen valores y deben regirse por estos valores. Y además, al igual que una persona que se rige por valores suele ser más respetada, una marca que se rige por sus valores también es más respetada por el consumidor. Traigo un ejemplo para que sea un poquito más claro, caso de Airbnb, cómo hacen ellos su propósito, posicionamiento y valores. Propósito, imaginamos un mundo donde cualquiera puede pertenecer a cualquier lugar. Al final es más, empieza con imaginamos, es mucho más inspirador. El posicionamiento ya habla de que es una plataforma en línea que conecta personas con hogares y anfitriones. Y luego como valores, cultural, aventurera, divertida y genuina. Y en este punto, para que sea un poco más fácil de diferenciar, María Lara, que es la directora de estrategia de Superunion, le escuché en una charla decir que el posicionamiento es cómo le cuentas a tu madre a qué te dedicas, de qué trabajas. Y el propósito es cómo se lo cuentas a tus hijos para que estén orgullosos de lo que trabajas. Es un poco la parte más inspiradora, el propósito, lo que hace que sean más orgullosos tus hijos y la parte de posicionamiento mucho más táctico y más directa y clara. Lo que es importante, una vez generas la marca, en la plataforma de marca, la estrategia, es que no se quede guardada en un cajón, en un PowerPoint, en un blog de notas. Lo importante es esta expresión que me gusta mucho, de walk the talk, que al final tienes que demostrarlo con actos. No vale de nada que digas cómo eres y demás si luego no lo demuestras, con actos especialmente. Y aquí es donde voy a empezar a traer algunos ejemplos de marcas y voy a empezar con una marca que los está haciendo bastante mal, a mi parecer. Sería H&M. H&M, si os habéis fijado, últimamente está llenándose de comunicaciones de que son superverdes, ecológicos, conscientes con el medioambiente y, bueno, si no nos informamos, puede colar. Pero justo ha salido un estudio de Changing Markets que dice que el 96% de las afirmaciones que ha hecho H&M son mentiras, están en contra de las pautas de la Comisión de la Unión Europea. Al final, si no lo demuestras con actos, al final acaba siendo pillado y no puede ser como marca, al final vas a perder reputación. Caso contrario del mismo sector, una marca que lo hace muy bien, Patagonia. En este caso, quería evitar sacarlo porque es un poco cliché, pero es que lo hace muy bien en cuanto a valores. Al final es una marca que tiene unos valores muy claros y se rigen en todo momento por ellos. Puede ser, por ejemplo, aquí hay cuatro casos. El primero es una imagen que representa que lanzaron una caravana donde te arreglaban gratuitamente tus prendas de ropa. En Black Friday sacaron una campaña de que no compres sus productos. la imagen de Silicon Valley es porque también decidieron dejar de vender sus productos a Silicon Valley y Wall Street porque no compartían sus propios valores y hace poco que se dan noticias el dueño ha donado a la empresa para combatir la crisis climática. Entonces, al final, todas las acciones que han ido haciendo han sido alineadas a sus valores. Entonces, este primer punto, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestro e-commerce o a nuestra web o a nuestro blog o a nuestra marca personal? Aplica un poco para todo. Y en este caso sería, como hemos dicho, construye tu ADN de marca, pero dedica un espacio de tu web para comunicarlo. No vale nada si está solo accesible para ti. Intenta comunicarlo. Haz una sección en tu web explicando tus valores, el por qué existe como marca, cuál es tu razón de ser. Al final, eso cada vez más los consumidores están intentando conectar emocionalmente con las marcas y es algo que se valora bastante. Este ejemplo es de EcoAlf, que también es una marca por el medioambiente y dedica un espacio que me gusta mucho en su página web con sus certificaciones, etc. El segundo punto, ya una vez definida la estrategia, sí que es el momento de construir el universo visual, ya más orientado al diseño. Y aquí muestro un poco, con este visual me gusta demostrar un poco la importancia de construir tu universo visual de marca. Son cuatro ejemplos de cuatro marcas, no se ve el logotipo, pero sí seguro que la mayoría sabéis reconocer las marcas que son. En este caso sería Ikea, Instagram, Tomate Haines y Burger King. Y al final, no hemos visto el logotipo, simplemente una tipografía, un degradado, un key visual, una ilustración, pero somos capaces de reconocerla porque han construido muy bien estos elementos de marca. Como vuelvo a repetir, tu marca es mucho más que un logotipo. Y para hacer otra comparación, me gusta la comparación de comparar una marca con una orquesta, porque al final una orquesta tiene como múltiples capas, múltiples instrumentos que van generando, funcionan en armonía y al final generan un todo que funciona correctamente. Una marca debe ser igual, tienes múltiples capas, tienes el logotipo, cierto, siempre es una capa que es la que más se ve probablemente, pero tienes paleta de color, tienes tipografía, pictogramas, ilustración, fotografía, etcétera. Y cada vez hay más puntos de contacto porque al final te puedes meter en animaciones, redes sociales, uniformes, aroma branding, sonido de marca, al final siempre hay algo en lo que puedes trabajar y seguir generando el universo visual. Ejemplos en este caso, en este punto, el AVE, Renfe, ha sacado un rediseño hace poco, hace cosas, ha sido este año me parece, y lo ha presentado y realmente todo el universo visual es repetir el logotipo, más grande, más pequeño, pero solo repiten el logotipo, repiten el logotipo todo el rato y al final eso quema bastante porque al final acaba cansando muy rápidamente en cuanto lo veas un par de veces no sorprende a nadie, es siempre lo mismo repetido y al final es una marca que estamos mucha gente en contacto con ella y que me parece que ha sido un poquito una oportunidad que había que se ha perdido. En el mismo sector de la movilidad, un ejemplo que me parece que se ha hecho bien, tuve la suerte de participar en este proyecto y por eso me gusta bastante que es el rebranding de Alsa, que al final Alsa cambió de marca en el 2021, creo que fue, y tenía el reto de pasar de marca de autobuses a marca de movilidad multimodal. generamos, aparte del cambio de logotipo, generamos una serie de diferentes módulos que son los que llamamos conectores que representaban este tipo de movilidad multimodal conectada. Al final se iban cambiando de color, cambiando de forma y generaba esta especie de camino que te llegaba hasta donde tú quieras que era un poco el propósito de marca. Esto hacía que al final aparte del logotipo tenemos otros elementos visuales que nos funcionaban para generar este universo visual. Tenemos una tipografía hecha propia para Alsa, tenemos un sistema de pictogramas también animado, ilustraciones propias, diseño de autobuses, al final un montón de elementos que lo que pasa es que si al final cambias el logotipo de Alsa y lo pones en Helvética como las marcas de Blanding, realmente no pasaría nada porque al final el universo visual que has construido destaca por sí solo se puede reconocer. Entonces al final esa es la importancia de ir conectando generando tu universo visual. ¿Cómo lo podemos aplicar esto en nuestro e-commerce, blog o página? Pues en este caso intentar evitar utilizar plantillas estándar, apostar un poco más por la customización y al final te vas a diferenciar de la competencia simplemente usando algo creado por y para tu marca. Te va a ayudar a diferenciarte del resto de marcas. Este es un ejemplo, Orbita, es una marca de café de Barcelona que la encontré en una cafetería y me gustó mucho el diseño, entré en su web, destaca con Wordpress y con WooCommerce y me pareció un buen ejemplo de diferenciación. Al final en tiendas de café hay bastantes marcas diferentes pero al final tener una web tan diferenciada visualmente respecto a las demás hace que un poco se te ayude a reconocerte. Tercer punto, ese es un poco más relacionado con lo social. Elige y entiende a tu audiencia y es que al final si tu contenido se dirige a todos no va a llegar a nadie, al final se va a diluir, se va a perder por el camino y es muy importante centrar el tiro bien y ver a qué target o a qué público ir. Para eso yo siempre recomiendo no odos vais locos abriendo todas las redes sociales, poniendo contenido en todas, al final es energía, esfuerzo gastado, compensa más decidir de primeras a qué red social queréis ir y apostar por ella. Aquí no sé por qué estaba en gris la tipografía, pero hay un estudio del IAB que ha salido hace poco, es el estudio de redes sociales y tiene muchos datos sobre qué redes sociales usan en España, qué grupo de edad, de gente y da muchas pistas para vuestras marcas para ver qué red social elegir. Porque seguramente la gente ahora se registra en todo, pero no necesitas tener un Twitch de tu marca o un Snapchat o etcétera. Es muy importante centrar bien el esfuerzo en este punto. Como ejemplos que lo hacen regular, Taco Bell. Entré en su Instagram para ver, pareció una marca súper cliché en redes sociales. La gente súper posada, el catálogo producto que podría ser de cualquier marca de fast food, podría ser Foster Julio, podría ser cualquiera, y luego las ofertas. Al final no había una conexión con el público, era simplemente su contenido que estaban generando, lo estaban poniendo en Instagram, pero lo podían poner en Twitter o en cualquier red social y hubiera sido lo mismo. No generaba ninguna interacción, ningún engagement con sus usuarios. Y un ejemplo que lo hacen muy bien en este sector y me gusta mucho cómo lo están haciendo últimamente es el caso de Vicio, que es la marca de Smash Burgers que ha sacado el ganador de MasterChef de hace poco. Y parte del éxito, creo que es muy importante, esta cita de Pablo Rubio de R3 que salió en la revista gráfica me gustaba mucho, parte del éxito es que al final las marcas modernas se identifican más con una comunidad, con unos valores, con una tribu, más que con unas guidelines cerradas que al final al consumidor no le atrae tanto. Y al final Vicio lo que ha hecho muy bien, aparte de tener un estilo visual muy único, muy alineado con su estrategia, muy gamberra, muy de la noche, muy de la gente joven, muy de cultura y moda, lo ha comunicado muy bien por diseño, pero otra vez, si Vicio su logotipo fuera en Arial lo haría exactamente igual de bien porque todo el resto de universo visual lo ha construido genial. Pero además, si vemos en redes sociales, tienen varias, tienen Twitter registrado, está vacío, tienen TikTok registrado, está vacío, solo usan Instagram, pero hacen un uso de Instagram muy bueno, están en todo momento conectando con la audiencia y al final lo que consigues con ello es que al final el contenido lo genere tu propia audiencia. Ellos generan contenido, pero la audiencia genera mucho más y siempre hay mucho ruido de vicio en Instagram especialmente. Y luego, lo que han conseguido que me parece espectacular es, abajo a la izquierda se ve el tatuaje de vicio, si alguien se tatúa tu marca es que te lo has pasado totalmente, te has pasado el juego porque es ya lo máximo para una marca. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el mundo del e-commerce? Pues, aparte de seleccionar, aprovechemos las posibilidades que nos da cada red social. Si vamos a ir a TikTok, hay formas de conectar TikTok con tu tienda, con tu página o lo mismo con Instagram o con otras redes sociales. Aprovecharlo, intentar conectar y mandar clientes de un lado a otro. Y cuarto y último consejo sería disrumpe para crecer. Y ese es punto orientado a la disrupción. Y aquí quería hacer una pausa para diferenciar entre, valga la redundancia, entre diferenciación y disrupción. Me gustaba este gráfico, no sé si se ve muy bien, pero bueno, lo intento explicar. La diferenciación al final es que hay un grupo de marcas negras y tú tragas una marca roja. Al final es un paso lateral. Realmente no estás ofreciendo nada más al consumidor, simplemente es algo diferente visualmente. Sin embargo, la disrupción lo que haces es dar un paso hacia arriba, hacia adelante, tiras de la categoría. Lo interesante de la disrupción, la innovación, es que lo que era el estándar en el sector se vuelve obsoleto una vez tú elevas la categoría. Entonces ya vas por delante de ellos. Ellos tendrán que trabajar el resto a cogerte, pero tú ya has tenido ese tiempo para volver a intentar disrumpir. Entonces al final siempre tienes esta ventaja. Esto me gustaba mucho porque está este dato de Cantar donde se demuestra el cambio de marca, de valor de marca en un periodo de tres años. Las marcas que han apostado por diferenciación han crecido un 5% y las marcas que han apostado por disrupción han crecido un 11%, que es casi el doble de crecimiento. Por supuesto, si apostáis por ambas cosas crecéis un montón, pero al final es muy complicado. Y al final también pensaréis, claro, muy fácil hablar de disrupción, de innovar, pero no es tan sencillo. Entonces, es así, la verdad. Pero hay que tener claro que una vez intentéis ser disruptivos, innovadores, vais a tener mucha resistencia de la gente, os van a llover críticas, van a hablar mal. Estos cuatro elementos le pasó lo mismo, el Met, la Torre Eiffel, el arte de Picasso, el logotipo de Londres 2012 fue súper criticado y ahora se tiene como uno de los mejores logotipos de Juegos Olímpicos. Al final la gente te va a criticar, vas a tener mucha resistencia, pero si de verdad crees en tu disrupción, tienes que apostar por ella y ser fuerte y no caer un poco a la crítica de las redes sociales o del público. Ejemplos. Tarte. Aquí bienvenido al mundo de la cosmética. Tarte, sobre el año 2018, 2017, lanzó una colección de bases de maquillaje que anunciaban que eran para todos colores de piel. Sacaron 30, 27 para gente blanca, 2 y media para gente de color. Claro, esto cuando lo vieron las influencers, lo vieron la gente de color, sobre todo, hubo un lío de redes sociales, hubo mucha crítica porque estaban prometiendo una cosa y estaban dando algo que era mentira. ¿Quién se aprovechó de esta situación? Fenty. Con Rihanna lanzó Fenty Beauty, al mismo tiempo y lo que hizo fue ser de verdad la primera marca de maquillaje que se preocupaba por cubrir todos los colores de piel de la gente. Hasta entonces nadie lo estaba haciendo, fueron los primeros ellos en hacerlo. ¿Qué pasó después? Estela Oder, 63 bases, sacaron justo después, MAC, 56, Lancome, 50. Al final, tiraron de la categoría para arriba y todas las marcas tuvieron que unirse y llegar ahí. Y eso le dio otro tiempo para que pudieran seguir pensando en disrupción. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro sitio? Aquí es más complicado porque, claro, hablar de disrupción, innovación, es muy fácil. Pero, bueno, aquí la recomendación sería, bueno, pongamos en el centro al cliente, al usuario y pensemos un poco en cómo sobrepasar sus expectativas. Este dato de 64% de la gente asegura que es raro encontrar un sitio que se sienta único o alguna funcionalidad que le sorprenda, que sea inesperado. Entonces, 64% es bastante margen que tenemos de público para asombrar o sorprender. Y, bueno, ya serían estas cuatro cosas. Como resumen, simplemente por un poco resumir la ponencia, primer punto, primer consejo, estrategia de marca ADN, define tu ADN y comunícalo y walk the talk, hazlo con hechos. Segundo punto, construye el universo visual, más elementos, más allá del logotipo. Tercero, elige y comprende tu audiencia, no vayáis a por todas las redes sociales, sino enfocar bien el esfuerzo en una de ellas o en la que necesitéis. Y cuarto, disrupción, innovación, disrumpe para crecer. Y como último, es muy importante pensar que es más una maratón el branding que no un sprint. Al final vais a salir de estas ponencias, de estos días, con un montón de ideas, vais a querer aplicar todo a vuestros clientes. Y al final no hay que hacerlo todo de golpe, hay tiempo, hay que pensar siempre en un largo plazo. Ahora hay mucha facilidad para lanzar cosas, medir, testar, volver a probar. Entonces, pensar en eso, pensar en largo plazo y no os agobiéis con tener que lanzar todo rápido y corriendo porque al final es una maratón y hay que pensar en este largo plazo. Y ya está, hasta aquí sería. Si tenéis alguna duda... Aplausos... 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 Centrarse sobre todo en un grupo de gente en concreto. Eso no... A mí me da miedo de que como va evolucionando tanto la gente, igual esa tribu X en cinco años desaparece, que vuelves a reinventarte otra vez o la marca se pierde, por ejemplo. Al final, la audiencia cambia, en todo momento está en constante cambio, eso es totalmente cierto. Pero si apuestas por... Más que apostar por una tribu, es apostar por tus valores. Al final, siempre va a haber gente alineada a estos valores. Aposar por una tribu, como tú dices, si te enfocas en un grupo específico de gente, al final van a cambiar sus intereses y demás. Si tú apuestas por tus valores auténticos, al final eso es lo que tiene más sentido a largo plazo, más que adaptarte a lo que esté en el momento. No sé si... ¿Alguna pregunta más? ¿Qué poca imaginación tiene la gente aquí? ¿Nadie? Pues sigo preguntando. Bueno. A ver, ¿cómo te iba a decir? El branding. Yo es que no he tenido muy claro el concepto del branding. ¿Me lo podías volver a repetir, por favor? Blanding, con L. Exacto. Son, bueno, este grupo de marcas que al final han, por tendencia o por razones X o Y, han acabado pareciéndose unas a otras, eligiendo los mismos códigos visuales, principalmente para el logotipo es lo que se denomina branding. No se habla nunca mucho más del universo visual, pero sí que vemos que está esta corriente clara que todos los rebrandings del logotipo son ahora helvética o tipografía de palo seco en negrita, nombre, ya está. No hay mucho más. Que sí es cierto que da mucha facilidad de aplicación a diferentes puntos de contacto, eso es una de las razones por las que se utiliza, pero al final si ves aislado todos los logotipos se ve que sí, son parecidos entre sí. Un poco esa corriente, esa tendencia es lo que se denomina branding con L. ¿Las marcas tienen miedo a arriesgarse? Sí, yo creo que sí. Al final, lo que hablaba también de la resistencia, siempre que hay cambio hay mucha resistencia al público y eso el cliente también lo nota. Se ve muy claro en los rebrandings del mundo del deporte, del fútbol. Siempre, hace poco ha sido el de Valladolid que había un cambio, ha sido más grande este caso, pero todo el mundo ha acabado en caos. Hace poco, hace un par de años el Barcelona tocó el logotipo, simplemente quitó un par de letras también, se montó un cristo. Al final, claro, es duro pensar que te van a comer en redes sociales, vas a tener un montón de críticas, pero bueno, al final siempre hay que pensar eso en el largo plazo y pensar que es un cambio para mejor y si de verdad crees en ese cambio, tienes que apostar por él. Y al final, lo que pasaba también con el ejemplo de Londres 2012 fue en el momento que salió todo el mundo decía que era lo peor, que era malísimo y ahora se estudia en el diseño como un buen ejemplo de branding. Al final, el tiempo ha dado la razón al estudio. Y última pregunta, mía, cómo no. Las marcas, es que tengo miedo o muchas veces me siento excluido de muchas marcas, no sé si no me siento identificado, ¿no corren un riesgo a buscar un target tan tan exclusivo? ¿No pueden perder clientes o van muy, muy, muy a... ¿Tienen tan claro lo que es su cliente que prefieren perder otro tipo de...? Lo difícil es encontrar ese punto dulce, intermedio, entre ser suficientemente, tener suficiente personalidad para que la gente comparta tus valores y, por otro lado, ser un poco abierto. Al final, esta combinación es la clave que no es siempre fácil de llegar, pero sería un poco lo recomendado. Porque, claro, es fácil de que cierres mucho tu tipo de marca y haya gente que no se sienta reconocida. Vicio, por ejemplo, a lo mejor hay gente que dice yo no tengo nada que ver con esto, ¿qué hago yo comprando una hamburguesa si hay fotos de gente en skate? Pero, bueno, al final, su público han estudiado y han ido a por ese y las cuentas de momento le están saliendo bien. En el futuro veremos. Una pregunta, Dios. Bien. Bueno, hola, enhorabuena. Muy interesante, la verdad. Yo quería preguntarte, parece que hay valores que son tendencia, ¿no? Por ejemplo, la sostenibilidad, ¿vale? Ahora todas las marcas son sostenibles y eso llega un momento en que está cansando. Yo veo en el usuario que eso está cansando. ¿Cuál es el futuro de eso? Es decir, ¿qué vendrá después tu opinión, eh? Difícil. Difícil pregunta. Sí que es verdad que ahora se está apostando mucho. No sé si es una consecuencia de que es lo que la gente está pensando mucho. O sea, no sé si es algo reaccionario a el público. O sea, si todo el mundo está hablando ahora, antes no, ahora sí que está hablando más de medio ambiente y demás, como que las marcas también han reaccionado a eso. El futuro es... No te sé contestar realmente. Pero, al final, estos valores de marca, el ADN de marca, se intenta construir a largo plazo, pero cada X años hay que revisarlo porque las marcas evolucionan. A lo mejor lo que tú pensabas en un momento que iba a ser tu marca, al final está desviado un poco por el camino y siempre se puede hacer toques. Cada tres, cuatro años, normalmente, con marcas grandes estábamos haciendo un rebranding de la plataforma de marca. Al final, también hay que ir revisando depende de cada momento que haya. Nada. Ahora hay preguntas. No. Ahora. ¿Sí? Ahora. Bueno, lo primero es darte las gracias por tu ponencia y quería saber si tenemos resultados sobre las marcas que han aplicado el branding, si se sabe el resultado, si les ha ido bien, si no, si tenemos algún dato. Muy buena pregunta. Y siempre pasa que el branding, ya en general el branding, es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir el retorno de inversión. Por eso, muchas veces, empresas que se basan mucho en los números, le cuesta invertir en branding porque es muy difícil de medir si ese rebranding ha generado inversión, un retorno. Realmente, no tengo datos específicamente de branding. Sí que hay muchos estudios de valor de marca. Hay ranking que hacen, Interbrand especialmente, hace las mejores marcas del mundo, mejores marcas de España y se puede ver y se puede ver cómo han cambiado valor de marca, pero suele estar enfocada a las 30 mejores marcas o más potentes. No conozco así ningún estudio con datos de branding solamente. Yo creo que por la razón esa que es muy difícil de medir el retorno de inversión de este tipo de rediseños. Por aquí. Ha preguntado antes una reflexión un poco así de que las marcas tienen miedo. yo pienso a mejores puede ser una decadencia del diseño también el que todas vayan a una tendencia parecida por el miedo o porque el usuario se robotiza y ya solo quiere una. ¿Sabes? Es una decadencia del diseño a lo mejor el tema o claro lo que tú comentabas que es más global que no sé. Yo no lo veo como decadencia del diseño sí que lo veo tendencia de un tipo de marca que ha ido generando muchas marcas tecnológicas muchas marcas que quieren estar en muchos puntos de contacto al final lo más sencillo es hacer una marca sencillita la aplicas en todos lados o sea hablando del logotipo pero no del resto de marcas al final el logotipo puede ser sencillo puede ser básico con tu... Sí pero cada vez hay menos riesgos arriesgan menos por lo que comentaba él a lo mejor ya no solo el miedo sino es vamos a lo sencillo a lo seguro muchas veces seguro ¿no? Sí yo no diría que hay decadencia en general en diseño sí que en logotipos sí que hay una corriente clara como se puede ver pero en general en diseño sí que siguen saliendo cosas universos visuales conceptos que sí que potencian bueno hola buenas tardes yo quería preguntarte cuando tienes dificultades ciertas dificultades para transmitir tus valores a un estudio para que te lo para que te hagan un diseño un branding ¿qué crees que es más fácil? que digamos los fundadores las fundadoras tengan esas nociones de diseño y se hagan cargo de eso o cómo se puede seleccionar un estudio que que de verdad entienda tus valores porque al final eso luego es un proceso que dura que dura tiempo y a veces es complicado cuando trabajamos plataformas de marca aquí he hecho como lo básico estos tres puntos hay plataformas de marca que tienen que los valores de marca lo desarrollan bastante dos párrafos tres párrafos explicando qué quiere decir porque dinámico puede ser muchas cosas sostenible puede ser muchas cosas entonces cuanto más lo bajes va a quedar más claro y lo que hacemos también muchas veces es además de con palabras con visual aunque sean mood boards de inspiración como qué quiere decir dinámico para nosotros y ponemos fotografías ponemos tipografía ponemos diferentes elementos para que quede en el manual de marca y que ya sea un poco más fácil de entender no solo con una palabra cuanto más los explicas y nada va a quedar más claro y cuanto más puedas tirar de recursos texto foto además va a ser más fácil nada ahora si se habéis quedado con más ganas de preguntar lo siento mucho pues habéis tenido vuestra oportunidad muchas gracias Fernando por la charla gracias 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 gracias